Cuidado porque tenemos filtrado la nueva fase del mini-evento chicos, en este caso la estatua del Montolimpo se va a poner con un rayo de color rojo, va a lanzar un rayo aún más potente si cabe a la caja de Pandora, esta caja de Pandora explotará totalmente, van a generarse una serie de cráteres, de esta explosión se van a juntar en una pedazo de tormenta de arena, que no sabemos muy bien que va a hacer en el mapa, ni idea. Además de esto se cree que durante el evento la tormenta va a ser desactivada y además nos vamos a teletransportar hacia el cielo para poder ver el evento perfectamente normal, es decir, sin que nadie nos moleste, esto es como los eventos de antes, nadie nos molesta. Imagino que mira ya o albina, me llaman feo, ¿no? Bueno, albina, madalena, madalena. Un café con pistacho. No sabemos nada de la nueva temporada, chicos, todavía no, todavía no. Madre mía, válgame, válgame langostino. Podemos ver a la primera del día, podemos meter la segunda ya también, ¿no? Así, ¡pam! del tirón. Y pan y pimba. Sí, la nueva temporada empieza nueve días, correcto. Que se juntan las dos, tío, ya. ¿Para qué queremos más? A ver, se junta Madalena y Mireya y Mohan que hay un boss. Vamos real, que no estamos, titán. ¿Tu cumpleaños o feliz cumpleaños, Adri? Dale, brother. Echame por qué, tenemos aquí problemas serios, ¿eh? ¿Qué tengo, qué tengo, qué tengo? ¿Qué tengo que no tengo que tú, por qué en nada? Me voy a poner el plátano, ¿eh? Por el que dirán. ¿Dónde vas tu máquina? Chicos, voy a abrir tapagoche, ¿eh? De lo sé. Go, go, go. ¡Pum! ¡Pum y pum! ¡Pum de nuevo! 16 balitas. Bien, bien, bien. ¿Qué pasa, Matthew? ¿Cómo estás? ¿Tienes tanto bien o qué? ¿Quién me ha dado? Mira, pero me está pegando de la chepa alguien, tío. ¿Quién, tío? ¡Ah, vale! Joder, el colega acuático, tú. Mierda. Mierda. A ver, voy muy tocado. El tema es, si se tira por nosotros, le reviento, tío. Pero es que necesitamos cura blanca, colega. Sería increíble que me des aquí un kit, ¿verdad, tío? Y pensarte, a ver, un kit, por favor, por favor, por favor. ¡Op! Vale, bueno, vendas. Nos valen también, tío. Ha dejado la... Sí, tío. No entiendo muy bien qué pasa aquí, pero... ¡Ahí va la virgen! Tío, la gente campea, macho. ¿En serio que estás campeando una chapa, tío? En una partida normal, ciervo. Estoy flipando contigo. Cacho el rito. Vía 54 de vía, tío. ¡Vamos, Roy! ¡Vamos, Sam! ¡Vamos, cachorrito! ¡Hola, bebé! ¡Tienes un ocupante! Yo creo que error. ¡Error! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡No, se me ha parecido mal, vaya! ¡Ostras, amigo! ¿Dónde está? ¡Eso, un platanete! Está muerto, tío. ¡El platanete! ¡Ese platanete! Así que por eso juego normales. Porque es mucho más dinámico, más entretenido para mí, etcétera, etcétera. La gente de clasificatorias no es que sean mejores. No. Campean más. Y es más... Es, digamos, para mi forma de jugar... Es más... Digamos, más problemático. Porque yo os juego muy a saco y hay mucha gente siempre campeando en las ranquets. Por ejemplo, el que se ha metido aquí a campear. Que no sé muy bien dónde está. No sé si izquierda o derecha. ¿Sí le he visto entrar? ¿Ves? A este, por ejemplo, pues esto te lo encontré. Es una ranquets. Me ha perdido lo mal, ¿no? Pero bueno. No tienes nada llegando al máximo nivel de Epic Games. No tienes nada, tío. No tienes nada. O llegar a un real. Es otra de las cosas por las que ya tampoco juego clasificatoria. Porque no dan nada, tío. Es de la chapa que está por aquí, ¿verdad? Madre mía, la que se ha llevado mi colega. Madre mía, mi colega, la que se ha llevado. Madre mía, la hemos pegado. Le he pegado tres mochas, o sea, no mochas, perdón. Le he pegado tres balas al tío. Pobrecito, tío. Tres mochas, o sea, tres balas con el sniper seguida. Pum, pum, pum. Pobrecito, mi niño. Pobrecito, mi niño. Me queda uno. ¿Dónde estará el que nos queda, tío? Pobrecito, ¿dónde estará el coleguita que nos queda? Pum, 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 pum. No solemos ir a mucho italiano, mi novia y yo, tío. Me muero la comida italiana, pero no solemos ir. Además de cenar rollo a lo mejor en un sitio de tapas. Depende de la pasión, ¿sabes? Este tío me está acertando las cosas muy bien. Muy, muy bien. Ahí te la llevaste, tío. Estaba rifando la bala. Estaba rufando la bala, mi niño. Si le pego otra bala voy a russear, yo creo. ¿Cóche? Tío, me he intentado hacer la del coche, pero es que no, eh, tío. Es que no, es que no. Me he intentado hacer la de quedarme en el copiloto, eh. Pero no cuela, no cuela, niño. No cuela. No cuela. No cuela.